haberme invitado a este homenaje al agricultor. Esos viejos pioneros, generalmente inmigrantes, que llegaban en situaciones muy desfavorables, sin más herramienta que sus manos y sus sueños. Tener su propia tierra fue su primer meta. Así surgieron esas hermosas chacras, que seguramente los que tenemos algunos años conocimos. Las hermosas llenas de huertas, montes frutales, animales de granjas, etc. Hoy están abandonadas la mayoría, sin habitar, ya que la mayoría de sus descendientes no pudimos conservarlas. Actualmente, los agricultores argentinos, que gracias a esta bendita tecnología que disponemos, nos colocan entre los mejores del mundo en producción agropecuaria. Entonces, ¿qué mejor que honremos a esos sacrificados agricultores de antaño, produciendo más y mejor, a pesar del factor climático adverso, a las políticas equivocadas, a la desinformación, que nos dejen producir sin trabas? La ciudad no come si el campo no produce. No se olviden que ya otros hace mucho tiempo nos dijeron, no saldremos de esta situación sin el campo, y muchos menos en contra del campo. Soy cuarta o quinta generación ya de pequeños productores agrícolas de acá, de Saladillo, así que mucho de lo que voy a decir, no lo voy a decir en referencia a... como un tercero hacia los productores, sino que también lo voy a decir a mi propia familia. Se me aparece la imagen de mi abuelo, que ya no está entre nosotros, de uno de mis tíos, que realmente dejaron la vida en el campo, como la dejan cada uno de ustedes. Y la verdad que yo lo viví desde que nací, desde que tengo uso de memoria, veo esa sonrisa volver del campo todos los días, solamente para traer el pan a la mesa. Pero no el pan a la mesa para la familia. El productor agrícola, el productor agropecuario, lleva el pan a la mesa de toda la población argentina, de toda la población mundial, se está triplicando la población, se prevé que para el 2050 ya vamos a estar en déficit de la capacidad de la producción que hoy está en la producción anual que tenemos para proveer a toda la población. Y es una gran responsabilidad que tiene hoy el productor, es alimentar. Porque sé que hay que describir hoy al productor agrícola, al productor ganadero, con una palabra, la verdadera palabra y el verdadero ejemplo es la resiliencia, la resiliencia en carne viva. Es el caerse y volver a levantarse, el querer quebrarlo y no poder quebrarlo. No lo quebraron tres sequías consecutivas, no lo quiebran los gobiernos que están en contra, no lo quebró la sequía del 2008, a mí no me tocó vivirla como profesional, me tocó vivirla como hijo, sobrino, nieto de productores y seguimos acá. Y no nos van a terminar, no lo van a terminar. Y somos el corazón, el motor de la Argentina. Si no funciona y si no anda el productor agrícola, no va a andar la Argentina y no hay con qué darle. Por eso yo solamente pongo en voz y no le tengo miedo. No le tengo miedo al futuro, no le tengo miedo a lo que pasa en las elecciones, no le tengo miedo porque con el productor no van a poder, no van a poder. Lo único que van a poder hacer es llenarse el bolsillo algunos pocos o colgarse de los bolsillos del que produce, del que trabaja, pero hasta ahí van a llegar y van a tener que aflojar como están aflojando ahora. Le ponen el nombre del dólar soja, pónganle el nombre que quieran, pero saben que hasta acá llegaron y que hay que incentivar, hay que incentivar a producir, hay que incentivar a crecer, hay que incentivar a ser la fuente de trabajo, a volver a ser lo que era antes, a mí me cuenta, andamos en Paraje, mi familia somos de Paraje de Mangrullo, andamos con mi tío y pasamos Montecito y él se acuerda, mirá, este es el puesto de Perico, acá vivía Walter, y son todas taperas hoy. Me cuenta que los domingos se bajaban del trator a jugar la pelota y la cancha estaba llena, hoy en la cancha está llena de vacas, ni los arcos quedan. Lo único que queda del club que viene la gente que va no son nativos de Saladillo, o nativos de Mangrullo son tres o cuatro.